Si eres americanista, muestra tu apoyo y suscríbete al canal para mantenerte informado de la América. Antes de empezar el video quisiera que supieran que ya estoy muy enfadado con Rorferle y es hora de parar sus mentiras. En la descripción les dejo su link para que vayan al terminar este video a quitarle su suscripción y hacerle saber que es un idiota. Es increíble saber que tiene 50 mil suscriptores. Pablo Aguilar es un jugador importantísimo en la escuadra de Miguel Herrera y es el pilar en la defensiva desde hace muchos torneos. Aguilar se ha ganado el cariño de la afición americanista con sus grandes actuaciones en la defensa y sus goles importantes como aquella ante los Tigres en la final. Todos saben de lo que es capaz Pablo ya que lo demuestra en cada torneo y cada partido que participa con cada técnico que le ha tocado. Perder a Aguilar sería fatal para el equipo ya que la defensa central es muy joven y el América no puede perder partidos a estas alturas. Lastimosamente el América perderá a Aguilar. El domingo las Aguilas jugarán contra los rojinegros de Atlas en un amistoso en Chicago. No tendrán disponible ningún seleccionado nacional y aparte a Pablo quien no participara debido a que tiene problemas personales. Esperemos que esto no sea muy grave ya que es muy importante para nosotros pero lo primero es su bienestar. Mándenle sus buenos deseos en los comentarios y díganme que piensan de esta noticia. Si eres un verdadero americanista, no olvides suscribirte para obtener más información del equipo más grande de México. También dale a la campanita para que estés notificado de todos los vídeos que suba y no pierdas ninguna.